El ritmo que estoy brindando Hacene, acene boncón y yo sigo abarachando Pero me lo confluyo y yo sigo abarachando Hacene, acene, acene, acene Y yo sigo abarachando Hacene, acene, acene, acene ¡Ah! ¡Ores de ese voto! ¡Ah! ¡Ores de ese voto! ¡Ah! ¡Ores de ese voto! ¡Ah! ¡Ores de ese voto!